Lo extraño, me hace falta, esposa de Vicente Fernández recuerda al cantante Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, habló sobre los últimos momentos en los que pudo convivir con el cantante. Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, habló sobre los últimos momentos que vivió al lado del famoso cantante. Además, lamentó que los planes que tenían de casarse por la iglesia no se hayan podido concretar. En una entrevista con el programa Sal el Sol, Doña Cuquita reveló que un mes antes de que el artista falleciera, ambos tuvieron una cena especial en donde le agradeció la felicidad vivida a su lado. Han sido los días que nunca imaginé que pudiera vivir. Yo les comento a la gente que amo, que parece que él supiera, porque hace un mes, el día 24, era una tarde que estábamos y me dijo, te quiero agradecer por la vida tan preciosa que me diste, reveló. Fue en una cena que Vicente Fernández le agradeció a su esposa por todos los años que pasó junto a ella, algo que Doña Cuquita ha tomado como una despedida. Un mes antes él me dijo cosas especiales, te quiero dar las gracias por lo feliz que soy. Era el 24 de septiembre, me regaló unos vestidos, me invitó a cenar, tomamos una copa de vino, nos la pasamos increíble y me dijo, ha sido la mejor luna de miel que me has dado, eso fue el 24 de septiembre y al mes él fallece, contó la viuda de Vicente Fernández. Después de que Vicente Fernández ingresó al hospital, su esposa tuvo la oportunidad de hablar con él. Nosotros nos despedimos el 17, estaba consciente. Después de que lo estabilizaron me dejaron estar con él y me dijo, le voy a echar muchas ganas, voy a capotear este toro con todo lo mejor que pueda porque quiero seguir viviendo contigo. Mencionó. Él me escuchaba, me dio un beso, me dijo que nos veíamos pronto. Todas las tardes me hablaba día fase time, fue muy difícil. Doña Cuquita contó que ambos querían casarse por la iglesia en un futuro, sin embargo, esto no pudo ser posible. Me decía que se quería casar conmigo por la iglesia, pero fue de esos planes de esta vida que no se nos hizo. Tengo una foto muy chiquita que no tiene marco, lo beso, y lo beso y le digo todo lo que siento todos los días porque así siento que lo extraño que lo amo. Entre lágrimas, la viuda de Vicente Fernández comentó que todos los días recuerda a su esposo y trata de hablar con él. Le digo, amor mío te fuiste físicamente, pero te tengo en mi corazón. Lo extraño, me hace falta y que le agradezco, que no tengo palabras para dar las gracias por todo el amor que me dio, dijo Doña Cuquita. de Vicente Fernández Gracias por ver el video.